Esta será la última canción que canto para ti Ya lo decidí, lo pensé bien No puedo más seguir así Ahora quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Y ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Mare chica Con K Mare chica Y ahora Quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque ya me cansé de estar queriendo A quien no me quiere a mí Y ahora en adelante cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que guardaba para ti Lo voy a dividir, lo voy a dividir Y te repito que el cariño tan inmenso que guardaba para ti Gracias por ver el video.